Que no sé, no sé darle detalle a nadie que sabe en qué fue que pasó, si ella jugaba o mataba. Porque ella salió de mi casa a las 3 de la tarde, el 14, a las 3 de la tarde salió el 14 de mi casa y el 15, ya sabían todo el mundo que estaba muerto a las 6 de la mañana. ¿Para dónde salió ella? Supuestamente fue a Puerto Rico. ¿En Quillola? Sí. ¿Cómo te desenteras de eso? Yo me interesa cuando me cuente, después que murió, después que apareció muerta. ¿Y en dónde aparece ella muerta? En Jandolio. ¿Jandolio? ¿Dese que tiene alómetros? Sí, y un brazo mocho. ¿Un brazo mocho además? ¿Qué le comentó ella a usted? Que le cuidara a su niño. ¿Cómo se llamaba ella? Cáteres Frías. ¿Qué edad? 26 años. ¿Y las autoridades que le dicen a ustedes? La mandaron para acá, porque a la Fiscalía de Villarriba le mandaron para acá. ¿La gente que la mataron? Eso dicen todo el mundo.